Hola a todos, hoy os voy a enseñar a hacer este tocado para niña tan bonito. Los materiales que vamos a necesitar son tijeras, pistola de silicona, diadema y fieltro de varios colores. Lo primero que vamos a hacer es trazar 5 círculos. Yo por ejemplo utilizo una taza. Esta es una diadema muy sencilla y la tendréis hecha en un ratito. Queda un tocado muy gracioso para las nenas. Yo lo que hago es cortar varios trocitos de fieltro y los pongo unos encima de los otros. Y así a la vez puedo cortar 2 o 3 círculos. Vamos a doblar cada círculo en un semicírculo de esta manera, para que vaya adquiriendo forma. Una vez que los tengamos todos dobladitos, vamos a poner un puntito de silicona y pegar un semicírculo al otro, así, de esta manera. Vamos a hacer lo mismo con el tercer semicírculo. Este último, ahora, vamos a doblarlo sobre sí mismo y a pegarlo. Vamos a poner un puntito de silicona en este ladito y lo vamos a pegar bien. Y ahora sí que vamos a esperarnos hasta que la silicona esté completamente seca. Con este último círculo vamos a doblarlo por la mitad y de nuevo por la mitad. Hasta tener un cuarto de círculo. Vamos a aplicar un punto de silicona en el centro del tocado. Y ahí vamos a pegar nuestro cuarto de círculo. Vamos a aguantar hasta que esté bien seco. Y os quedará una flor así. Ahora yo lo que hago es cortar un trocito de fieltro y medir la diadema. Porque así esta diadema la puedo reutilizar varias veces. Marcamos la medida de la diadema, aplicamos un poquito de silicona. Y ahora vamos a pegarla en la parte trasera del tocado que hemos hecho. ¿Veis? Así podemos poner nuestra diadema sin ningún problema en el lado que más nos guste. Y además podemos reutilizarla. Y lista. Así quedaría nuestra diadema. No me digáis que no ha sido fácil este tocado para niña. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y suscribiros para ver nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!